Estamos aquí con Sarita, es una persona que se dedica a decir ciertas cosas del futuro y más que nada lo que queremos es hacerle una entrevista sobre cómo se inició o qué la iluminó para tener este tipo de... Bueno, buenas tardes a todos, pues aquí estoy aquí para hablar con ustedes. Yo realmente, pues yo no sé ni qué explicarles, pero lo que yo hago es desde que yo era niña a mí me gusta mucho esto, la verdad yo desde pequeña fui una niña especial. Quiero decirles que sí existe esto, mucha gente no cree en el más allá, no cree en los portales, no cree en las energías. Yo les voy a decir algo a todos, las brujerías, y yo no creo, porque no hay mejor poder que el de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que es el que rige todo el mundo, es el que mueve las montañas, el sol hacia el cielo y la tierra, pero sí existe gente que Dios le permite ver más allá de lo que otros no pueden ver. Entonces, pues a mí, yo desde que era niña me inicié en eso porque desde pequeña me gustó todo el hogar, todos los años, incluso la señora Blanca, que está aquí a mi lado, la niña Blanca, mucha gente cree que es un ser malo, realmente es un ángel guardián, que Dios la mandó a ayudar a los necesitados, que es abogada de los pobres y desamparados, ella jamás le va a hacer daño a nadie. Yo les voy a explicar que muchas veces hay gente que recurre a que les hagan trabajos o brujerías con la Santa Muerte, realmente no es ella, porque ella es un ángel blanco. Luego dice, no acudas a la Santa Muerte porque no te ayude, yo le pedí un favor y me fue a peor, ¿por qué? Porque ella no va a ayudar a gente que no tiene razón, ella siempre le va a ayudar a gente que tiene razón y que es justa, jamás va a ayudar a hacer lo malo, ni va a hacer burjería ni nada, ella solo vino al mundo a ayudar a los débiles desamparados, es abogada, nos da sabiduría y para mí no es un ser malo. La Santa Muerte es un ángel mandado por Dios, para mí es un ángel guardián. Yo les digo a todos los que crean en esto, que antes que nada están en nuestro Señor Jesucristo, que es el primero que rige todo, dicen en la Biblia que no te creas de imágenes, es verdad, no hay creencia de imágenes, pero curiosamente cuando creemos en Dios tenemos que creer en todo lo que está a nuestro alrededor y pues yo aquí estoy, yo estoy aquí porque me gusta desde pequeña, que me encanta lo que hago, no me da vergüenza porque nace de mi corazón. Sí, pues para mí es muy agradable estar en esto, yo empecé en esto, no es broma, pero yo desde niña podía ver cosas extrañas, existen los duendes, créanme que existen los duendes, existen las hadas, que le llaman hadas madrinas, todo eso existe, si tenemos fe, todo podemos ver y todo existe en la tierra, existe la magia, la energía y la magia sabe con qué se mueve, con el corazón, todo sale del corazón, todo, todo, cuando tenemos fe y confianza en nosotros mismos, todo se puede realizar siempre y cuando tengamos fe en nosotros, lo que mueve todo es nuestro amor, nuestra fe, todo lo que nos rodea, por eso dice el Efraín, la fe mueve montañas y la fe realmente mueve montañas porque todo se rige con amor, si ustedes quieren ayudar a alguien, háganlo con amor, dicen por ahí que una sonrisa soluciona muchos problemas, una boca callada los evita, yo les digo, es verdad, pero es la magia que uno sale, aquí todos, todo en el mundo, todos en el mundo somos, somos seres especiales, todos tenemos una luz y un don que lo traemos, somos natos, nadie, nadie tiene, muchas gentes se sienten que este no son nada, que no son importantes, créanme que hasta el más, hasta la piedra es importante para nosotros, yo lo único que les digo que todo se rige con amor, crean en Dios y en los seres que están a su alrededor porque Dios es el que rige todo, ¿sí? Ok, si acaso alguien quiere de alguna manera comunicarse con Sarita, también es posible, luego les vamos a dar los datos para que se comuniquen con ella, de donde sea, por este medio, nosotros vamos a dejar un teléfono anexado. Gracias. 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 Gracias.